Sí, lo primero que a nosotros nos parece es que es una irresponsabilidad, aún más viniendo en campaña, a hablar de una promesa incumplida. Venir a hacer campaña a Villa María, porque es que Areti viene como precandidato a diputado nacional, y a hablar o sacar el tema del hospital como una gran obra de su gestión, cuando en realidad la seguimos reclamando y no tenemos certezas aún de que esa obra esté concluida, y no solo concluida, que esté funcionando en el año, durante el presente año, es pasar por el piso la necesidad de muchísimos villamariense y ciudadanos de la región. La visita de Juan Esquiareti el último martes no pasó desapercibida para el Frente para la Victoria de Villa María. Rafael Saccetto, presidente del Bloco Oficialista de Concejales de Villa María, se refirió a Esquiareti y a la reunión con los empresarios locales. Es no tener en cuenta la necesidad de los empleados del propio hospital, y es no tener en cuenta el reclamo de una gran cantidad de gente. Por eso decimos, y eso es lo que realmente llama mucho la atención, venir en campaña a una ciudad a decir lo que no se hizo, lo que no hizo, pero además echarle la culpa a otros es de una infantilidad política realmente importante, que contrasta con la forma de gobernar de la ciudad, que gobierna con los vecinos, junto a los vecinos, llevándole las obras y los servicios, aún cuando el gobierno provincial no nos manda los recursos que necesitamos, aún así este gobierno municipal atiende las necesidades y no le echa la culpa de que no puede hacer las cosas que tiene que hacer. Por eso entendemos que es una situación poco feliz la visita del exgobernador, fundamentalmente porque también el gobernador hace muchísimo tiempo que no viene a la ciudad y ha decidido, ha tomado una decisión política de no darle los recursos que corresponden, girarle al municipio. instala y tiene acciones que tienen absolutamente un tinte político, la oficina del legislador, el recientemente inaugurado CIS, bueno, creemos que tienen toda una intencionalidad netamente electoral en vista a las elecciones legislativas nacionales. Gracias. 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 Gracias.